Concluye la reunión del presidente López Obrador con empresarios en Palacio Nacional para reactivar el sector turístico de Acapulco, afectado por el huracán Otis. El mandatario asegura que las prioridades de la reconstrucción es contar con materiales y obras para la rehabilitación de vivienda, hoteles y comercios a más tardar para abril de 2024. Estados Unidos acusa a Rusia de emprender una campaña de desinformación en toda América Latina para minimizar el apoyo a Ucrania y promover el rechazo hacia el gobierno estadounidense y la OTAN. La CONADE tiene que responder a 19 demandas que existen en su contra. El abogado Luis Jiménez revela que tanto nadadores y clavadistas, así como otros deportistas, buscan que se les regresen las becas. Patrick Dempsey, el famoso doctor neurocirujano Derek Sharpet de la serie Grey's Anatomy, es considerado el hombre más sexy de 2023, según la revista People. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!